¿Quiénes se sienten perdonados por Dios acá? Que levanten las manos, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Ahora te pregunto, ¿por qué te cuesta tanto perdonar a vos también? Soy yo, el verdugo en la cárcel donde yo mismo me encerré por el rencor. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.